Uno, dos, tres, cuatro ¡Vamos! Para mí siempre será la vago de mi riqueta Para mí siempre será la vago de mi riqueta Este negro y con chavienas y al amor de campaneras Este negro y con chavienas y al amor de campaneras Arrincón, la verdad, es Chanel, arrincón Que casada la quiero, si se altera mejor Si se altera mejor, si se altera mejor Arrincón, la verdad, es Chanel, arrincón Arrincón, la verdad, es Chanel, arrincón Que casada la quiero, si se altera mejor Si se altera mejor, si se altera mejor Arrincón, la verdad, es Chanel, arrincón Me llamaste criminal porque te quedé el cuchillo Me llamaste criminal porque te quedé el cuchillo Yo lo hice por tu piel, cuando me ven es muy fricido Yo lo hice por tu piel, cuando me ven es muy fricido Arrincón amela, échame la rincón Y casada la quiero, sin soltera mejor Arrincón amela, échame la rincón Arrincón amela, échame la rincón Y casada la quiero, sin soltera mejor Sin soltera mejor, sin soltera mejor Arrincón amela, échame la rincón Aquí no se vende hielo, que te vende más para arriba Aquí no se vende hielo, que te vende más para arriba Que lo que le vende aquí, son las de la china Que lo que se vende aquí, son las de la china Arrincón amela, échame la rincón Arrincón amela, échame la rincón Arrincón amela, échame la rincón ar